Para todo el mundo, si todos son seres humanos, si hay cosas, ideas que andan dando vueltas y que no impactan en el presupuesto de la nación, el 20% en pan, el 20% en té, 20% en leche o en zapatos, en realidad 19, zapatos escolares, no le afecta al Estado. Señora Magdalena, usted es extremadamente guapa e inteligente y usted, por favor, síganme en esto, don JJ, don Felipe. El Estado de Chile le sobran todos los años, los últimos años, 3.000 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? Mire, es que esto antes no se decía, pero ahora yo tengo la oportunidad y Franco, el economista del pueblo, lo puede decir, es que así salió, estaba viendo el mostrador. Que la moneda está preocupada por el tercer lugar del economista del pueblo. Lo sale en el mostrador, recién me llegó, Franco me lo mandó, mi hermana. Sí. Oye, le sobran 3.000 millones de dólares por año y ahora quieren aumentar los impuestos, este, Tongo, para recaudar 700 millones de dólares. ¿Pero qué te dice a ti? ¿Pero qué te dice a ti? ¿Pero qué te dice a ti? Porque tú estás diciendo que no a los 20, sí al 26% de impuesto para las grandes empresas. ¿Qué te hace pensar a ti? Que si esto lo eluden, no eludan el 26. Ah, ¿por qué crees tú que esto sería más eficiente? Un problema de elasticidad, se llama efecto de elasticidad. Cuando, cuando, la, la, a ver, las cosas se comportan así, como escalones. Si tú haces pequeños cambios, si tú te ves aquí y haces pequeños cambios, no pasa nada. Los cambios tienen que llegar hasta niveles donde se producen los escalones. No sé si lo explico. Sí, 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 está claro. Si lo... Si tú castigas a tu hijo un día por haber rayado la pared de su pieza y pasas a castigarlo dos días, no va a haber un cambio de actitud. Si lo castigas una semana, puede que el cabro lo próximo... Nunca más te raya la muralla. Claro. Te raya la muralla. Eso es, pues. Usted... Tiene que ser más severo. Los comportamientos sociales, diríamos, en economía, son severos. No, no son con pendiente continua. Son discretos. Bajo esa lógica, seguramente van a estar algunas personas viendo, van a decir, pero lo que él está diciendo es una barbaridad. Muchas veces digo barbaridad, pero después son premiados mis papers. Porque resulta que si es que eso pasa, se corre el riesgo que las empresas no se queden acá y vayan a invertir a Colombia o Perú. Que es como lo... ¿Te has fijado que eso como que siempre se recuerda? Se irán. Atención, que las inversiones extranjeras se pueden ir al diablo y no tenemos más plata y en Chile no invierte nadie más. Lo hemos escuchado siempre eso, ¿no? Mentira, mira, yo te lo traté de decir una vez. Mira, el cobre normalmente valía esto. Este es un símbolo dólar, pero mal hecho. Sí. Cero sesenta y cinco dólares por... ¿Sentados de dólar la libra? Libra, eso, si me ayuda. Hoy día está en tres dólares con treinta y siete, creo que está. Revísalo, Felito, por favor. En eso estoy, en eso estoy. Es la cantidad de billetes que hay en Chile hoy día. Hay cualquier billete. Es que no te lo puedo decir. Hay dos billetes del mundo. Yo me hice conocido. Cacho, yo era profesor. Por los billetes. ¿Te hiciste conocido por los billetes? No, me hice conocido porque yo le dije una vez a Morandé, le dije, Chile está forrado. Y decía que yo estoy forrado. Yo no estoy forrado, para nada. Cuento billetes. Chile está forrado. Nunca ha habido tanta plata, pero también... El valor del dólar, tal cual como dijiste, tres treinta y siete. Tres treinta y siete. El valor del cobre. El del cobre, perdón. Tres dólares treinta y siete. Lo que quiero decirse de una Magdalena, don Felipe, don JJ, es que al Estado le están sobrando tres mil millones, no tiene para qué andar pidiendo más plata, al menos que elimine el IVA y hablemos de esto, porque esto es inhablable. ¿Tú sabes que una vez me llegó una carta diciendo que yo no podía nombrar la empresa distribuidora de energía eléctrica? Le hice caso, porque si no me dieran juicio. Así que hablo de electricidad nomás. Pero yo no fui el que habló. Van a tener que también amenazar a don Felipe, a don JJ. Yo lo escuché que ustedes estaban hablando de la cuenta de electricidad. El problema es que en Chile la generadora, la distribuidora y la otra es la misma. Son filiales. Son todas filiales y todas financiadas con la plata de mi AFP, de todo AFP, de todo. Así es la realidad. Y ahora lo sabe la gente. Por eso es que el poder de la gente, si esta cuestión va a cambiar. Bueno, por eso los videos como el del chico que acabamos de ver, que nos explica el tema del cuento. Chico maravilloso, el cabrón. Y una serie de otras personas que están interiorizándose de esto. Porque antes uno tenía esa actitud tan chilena, tan pasiva de, bueno, si me están cagando, pero bueno. Oye, y este otro Pepe Pato que tú delante lo nombraste de estar viendo la tele y decir, oye, pero aquí está diciendo, Tony, no es una barbaridad, pues hombre. ¿Cómo los 3.000 millones de dólares los vamos a tirar acá? A los pobres, pues. Va a aumentar la inflación, pues hombre. Eso no va a faltar. Esa es la otra. El tonto. Y es cierto.